Es un gusto poder impartir la palabra de Dios con el pueblo reunido en sus iglesias. Nosotros estamos en cuarentena en esos días, pero la iglesia virtual se reúne en varias partes del mundo y tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, especialmente de una forma virtual, nos congregamos, pero de aquí donde estamos y a ustedes que nos están escuchando a veces muy lejos, tenemos la comunión, tenemos la misma fe, la misma esperanza y estamos muy agradecidos a Dios por el privilegio de nos encontrarmos, no presencialmente, pero a través de la palabra de Dios, que nos une, que nos conecta. Estamos en el mes de abril de 2020, yo quiero hacerles una pregunta, una pregunta que es válida para mí también. En el sentido espiritual, nosotros estamos en el mismo lugar, en la misma situación, en el mismo punto de la vida cristiana en que estábamos en esa misma época, en el mismo abril del año pasado, o del año retrasado, o de cinco años atrás. Yo avancé, yo retrocedí, o yo crecí, como mi abuela hablaba, igual a cola de caballo. La cola de caballo crece para abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy hoy día en relación al mismo mes, a la misma fecha del año pasado y de los años anteriores? Hoy día vamos a hablar sobre el crecimiento espiritual. Yo me acuerdo que algunos años atrás, mi hija mayor me preguntó, papá, yo ya soy grande, y yo me di cuenta que era una pregunta importante para ella. Porque comparada a los hermanos menores, ella era grande. Entonces, yo me puse a pensar y contesté lo siguiente, hija mía, usted ahora es más grande de lo que era antes. Hace poco tiempo usted era un bebé, era una nena, y mi hija sonrió. Parece que la respuesta fue lo que ella esperaba. Ella sabía que no era tan grande cuanto el papá o cuanto la mamá. Pero ella quería saber de que estaba creciendo. Queridos, en el campo espiritual también es así. La vida cristiana tiene varios puntos. Hay la infancia, la juventud y la maturidad espiritual. Ni siempre la maturidad espiritual coincide con la maturidad física. Existen personas que aceptan a Jesús en la edad avanzada. Y entonces empieza una nueva vida espiritual, mismo siendo viejas. Por otro lado, los años como miembro de la iglesia también no son una garantía de maturidad espiritual. Probablemente hay personas que se bautizaron hace 20, 30 años atrás y que continúan siendo niños espirituales. El apóstol Pablo se quedó preocupado con algunos hebreos que eran tardíos para aprender. Y él tenía que repetirle siempre los mismos principios elementales de la fe. Por eso escribiendo a los hebreos, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Hebreos capítulo 5, de 11 al 14. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardíos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tenéis necesidad de que alguien os instrua desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Ser niño tiene muchas ventajas, pero existen cosas que no podemos hablar para los niños, porque ellos no entienden. El apóstol Pablo escribiendo a los corintios en la primera carta, capítulo 3, versos 1 y 2, dice, Yo hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como acarnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, y ni aún ahora podéis. El apóstol Pablo estaba dirigiéndose a la iglesia de Corintios, era una iglesia animada con muchos miembros, con muchos dones espirituales, pero ellos no eran maduros, no estaban preparados para recibir la palabra sólida. Por eso el apóstol Pablo continuó hablando para ellos ahora en el capítulo 14 de la primera carta a los corintios, el verso 20. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, más bien sed bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. Dios quiere que usted crezca ¿a dónde? En el entendimiento, no en la maldad. En la malicia tiene que continuar siendo un niño. Y aquí cuando hablamos de crecimiento, no nos referimos a algo que usted tiene que hacer para ser salvo. En verdad eso tiene que ver con el desarrollo de tu vida cristiana. Cuando alguien se ejercita, es para desarrollar el cuerpo que ella tiene, no es para crear un nuevo cuerpo. Usted puede ser salvo como un niño espiritual, pero Dios ve más potencial en usted. Y Él quiere que sus bendiciones sean derramadas sobre tu vida mucho más abundantemente. Nosotros somos bendecidos. Yo doy gracias por la manera como Dios conduce su pueblo. Estoy feliz cuando un joven de la iglesia tiene suceso en los negocios, en los estudios. Pero déjame decirles una cosa. Dios quiere bendecirnos mucho más. Y no solamente con bendiciones materiales, pero principalmente con bendiciones espirituales. Por eso, Él desea que sus hijos crezcan. La vida cristiana es una, una viaje en el tiempo. En regla, los cristianos no son transportados para el cielo, así que se convierten. Al contrario, cuando se convierten, ahí es que empieza la vida cristiana. Cuando aceptamos a Jesús por la fe, pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una experiencia maravillosa. El creyente que nace de nuevo es un bebé espiritual. Y no importa la edad cronológica. Y no importa la edad cronológica. No importa su pasado. No importa lo que usted hizo en la vida. Usted es un bebé espiritual. Que terminó en ese exacto momento de aceptar a Jesús. Y para esas personas, el apóstol Pedro escribió en su primera carta, el capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro estaba escribiendo para los recién convertidos. Ellos estaban muy alegres, estaban felices por la verdad. Y ellos empezaron a nutrirse, alimentarse con la palabra de Dios. Ahora ellos cambiaban sus hábitos. Su libro preferido era ahora la Biblia. Y en esa fase, el creyente tiene la experiencia de conocer a Dios y sentir que sus pecados son perdonados. Es una sensación fantástica. Tener la experiencia de saber que sus pecados están perdonados. Y eso te hace feliz. Usted disfruta de la comunión de los hermanos. Usted está viviendo el primer amor. Usted tiene aquel entusiasmo, aquella fe, como la fe de un niño. hermanos, nunca debemos menospreciar ese punto de la carrera cristiana. En verdad, Dios nos llama para que volvamos al primer amor. Para que tengamos aquel fervor que nos acompañaba cuando aceptamos la fe. Pero aceptar a Jesús es solamente un punto para crecer en la vida cristiana usted debe permanecer en Jesús. Puede ser, querido amigo, que usted está en la iglesia tanto tiempo y nunca pasó por la conversión. Nunca tuvo la sensación del perdón de los pecados. Nunca ha sido justificado. Usted todavía no empezó tu vida cristiana pero para crecer en la vida cristiana usted después de haberse convertido usted debe permanecer en Jesús. Leamos lo que está escrito en Colosenses capítulo 2 verso 6 Por tanto de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor así andad en Él. Yo sé que muchos que me están escuchando ya pasaron por la experiencia del bautismo la experiencia de la conversión pero ahora hay un nuevo desafío. El desafío es crecer espiritualmente en la vida cristiana. El desafío de la santificación que dura toda una vida y cuál es el secreto para que usted pueda crecer espiritualmente. El texto lo dice así como recibiste a Jesús así andai en Él. Un texto muy lindo que está en el libro Camino a Cristo página 69 dice preguntaréis tal vez cómo permaneceremos en Cristo pues del mismo modo en que le recibisteis al principio os entregasteis a Dios para ser completamente suyos para servirle y obedecerle y aceptasteis a Cristo como vuestro salvador no podíais por vosotros mismos espiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón pero habiéndose entregado a Dios creísteis por causa de Cristo el Señor que Él hizo todo aquello por vosotros por la fe llegasteis a ser de Cristo y por la fe tenéis que crecer en Él aquí está hermanos el secreto del crecimiento espiritual es entregarse a Jesús si Él te ha dado la vida Él puede darte el crecimiento también muchas personas intentan progresar en la vida espiritual a través de sus propios esfuerzos ellos piensan que deben crecer solos por su propia cuenta confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados pero ahora procuran vivir a través de sus propias fuerzas pero ese esfuerzo es en vano dice Jesús en Juan capítulo 15 versos 4 y 5 permaneced en mí y yo en vosotros como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros las ramas el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto pero separados de mí nada podéis hacer ese es el principal texto de la Biblia sobre el crecimiento espiritual hay dos cosas muy interesantes en ese texto es un texto llave un texto fantástico y hay dos puntos muy importantes primero los frutos y segundo la permanencia en Jesús que significan los frutos el fruto del espíritu está expuesto en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 son el amor la alegría la paz la longanimidad benignidad la bondad la fidelidad la mansedumbre el dominio propio es interesante que los frutos que Pablo menciona en Gálatas son internos no son frutos externos o sea hacer eso hacer aquello no no los frutos mencionados por Pablo en Gálatas 5 son frutos internos frutos que no se ven por afuera son frutos que no se ven por afuera entonces aquí está los frutos bueno esos frutos son cosas buenas por eso son los buenos frutos cosas buenas que nosotros conseguimos hacer sentir o pensar frutos son también victorias que alcanzamos sobre nuestros defectos si yo consigo por ejemplo vencer mi temperamento eso es un fruto si yo consigo parar de hablar disparates eso es un fruto si yo consigo perdonar mi hermano eso es un fruto también si yo consigo vencer el vicio que me está acarcelando encarcelando por tanto tiempo eso es un fruto también si yo consigo hacer cosas buenas y vencer cosas malas esos son frutos pero vea que la orden que Cristo dejó para su pueblo no es producir frutos ustedes saben cuando Cristo dijo eso para sus discípulos Cristo dijo permanecer en mí pero cuando fue que dijo eso cuando habló eso para sus discípulos fue cuando ellos salieron en el jueves en la noche después de lavar los pies unos de los otros y de haberen comido la última cena antes de la muerte de Jesús ellos salieron del cenáculo y Judas salió antes no él era el traidor y ahora estaban solamente 11 personas y ellos estaban caminando por el Getsemane donde Cristo pasaría toda la noche orando en lucha para decidir salvarnos ese ha sido el momento más importante de toda la historia fue allí en ese camino para el Getsemane que Cristo dio el último consejo para sus discípulos el dijo el diablo tentará arruinar envolver a ustedes dominarlos pero el único secreto de la victoria está en la comunión conmigo dijo Jesús el libro deseado de toda la gente dice lo siguiente Dios desea manifestar por vosotros la santidad la benevolencia la compasión de su propio carácter sin embargo el salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto les dice que permanezcan en él entonces la orden de Cristo no es producir frutos no la orden de Cristo es permanecer en mí y aquí hay un trabajo que Dios nos ha dado hay una lucha que Dios dejó para que luchemos la lucha que Dios nos ha pedido para luchar es permanecer en mí los frutos son una consecuencia de permanecer en Cristo y que es permanecer en Cristo permanecer en Cristo es descansar en él pero que es descansar en Jesús es andar con él es someterse a él es relacionarse con él y todo eso se hace a través de dos cosas la oración y el estudio de la palabra de Dios cuando pasamos tiempo con Cristo hablando abriendo el corazón charlando con él sobre nuestra vida así como hacemos con nuestros amigos el objetivo de la oración no es solamente pedir 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 no no es solamente eso es hablar contar nuestros sueños nuestras inquietudes nuestras tristezas nuestras alegrías nuestros planes nuestros problemas nuestras dificultades como un amigo eso es relacionamento es pasar tiempo con Dios hablando con él él me habla a través de su palabra y yo le contesto a través de la oración nosotros dialogamos y él me deja sentir su presencia a mi lado el orden que Jesús nos ha dejado es esa permaneced en mí tenga tiempo para estar conmigo y ese es el gran trabajo que Cristo nos ha dejado la producción de los frutos es una consecuencia inclusive los frutos no son nuestros pero son el fruto del espíritu el fruto que el espíritu produce en nosotros dice el libro camino a Cristo página 69 nuestro crecimiento en la gracia nuestro gozo nuestra utilidad todo depende de nuestra unión con Cristo solo estando en comunión con él diariamente y permaneciendo en él cada hora es como hemos de crecer en la gracia él no es solamente el autor de nuestra fe sino también su consumador ocupa en primer lugar el último y todo otro lugar estará con nosotros no solo al principio y al fin de la carrera pero también en cada paso del camino todo 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 que nosotros como seres humanos tenemos que hacer es ir a Cristo y descansar en él entonces los frutos se empiezan a aparecer primero la flor después el fruto verde todavía imperfecto pero que con el tiempo se transforma en un fruto maduro rico pero ustedes saben cuál es la tragedia de nuestra vida es que nosotros confundimos las órdenes del Señor nosotros pensamos que el orden es producir frutos y vivimos toda la vida cristiana intentando producir frutos intentando comportarnos intentando vencer nuestros malos hábitos nuestros pensamientos terribles nuestros vicios nuestros sentimientos tentando guardar todos los mandamientos y nosotros pensamos que la vida cristiana es eso y esa es la tragedia dice la pluma inspirada separado de la vida el sarmiento no puede vivir así tampoco dice dijo Jesús podéis vivir separados de mí la vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua sin mí no podés vencer un solo pecado ni desistir una sola tentación hermanos es imposible vencer el pecado es imposible guardar los mandamientos si no estamos conectados con Jesús la la vida cristiana no es vivir intentando no pecar cuántos de nosotros tenemos esa experiencia nosotros intentamos no pecar es una vida negativa es una vida de derrota una vida de decepción de amargura la vida cristiana es un relacionamento muy bello con Jesús y los frutos son el resultado pero el gran deber el gran trabajo la gran lucha la gran batalla que Dios nos ha dejado es relacionarnos con Él y eso no es fácil por ejemplo ayer usted se ha propuesto a relacionarse hoy día con Jesús en el culto de la mañana de gastar tiempo con Él de no salir para trabajar antes de hacer tu momento especial de comunión de lectura de la palabra de oración pero que pasa hoy en la mañana por cualquier motivo usted no consiguió hacer el culto entonces tu relación con Jesús se postergó para mañana pero seguramente mañana va a aparecer alguna otra cosa que el diablo va a poner en tu vida para impedir tu relacionamiento con Jesús y después el diablo va a inventar otras cosas para afastar usted de Jesús siempre va a haber un motivo para postergar postergar su comunión con Dios entonces nuestra lucha no es para hacer buenas cosas nuestras energías nuestras fuerzas nuestra lucha debe ser para cultivar un relacionamento con Jesús tener tiempo para hablar con Él y aprender de Él y Jesús nos invita para que nos relacionemos con Él Él dijo permaneced en mí esto significa una relación íntima el libro camino a Cristo en la página 89 empieza así mientras meditemos en la perfección de Salvador que es meditar en la perfección del Salvador que es eso es relacionarse con Cristo es tener un tiempo de calidad todas las mañanas todas las noches es tener tiempo meditando en la vida de mi Señor Jesús cuando yo lo invito para estar conmigo cuando yo descanso en sus brazos y el texto prosigue mientras meditemos en la perfección de Salvador desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza nuestra alma tendrá hambre y sed de llegar a ser como aquel a quien adoramos cuanto más concentremos nuestros pensamientos en Cristo más hablaremos de el a otros y mejor les representaremos ante el mundo que texto no el relacionamiento entre Cristo y nosotros no debe se limitar a 15 minutos o a media hora todas las mañanas eso es solamente el comienzo de un relacionamiento diario en todo el día en todos los momentos podemos estar en comunión con Dios en pensamiento dijo David al Señor lo tengo siempre en mi presencia salmo 16 verso 8 además de los momentos de lectura de la palabra y de oración especial de calidad con Dios que no debe ocurrir solamente en las mañanas y en la noche pero en otros momentos del día además de todo eso usted puede estar en comunión con el Señor siempre como dijo David el Señor yo lo tengo siempre a mi lado Pablo también dijo orar sin cesar 1 como haría el Señor que quiere el Señor que yo haga eso es orar sin cesar estar vigilantes no es estar arrodillado en la calle no como hacían los fariseos al mediodía se arrodillaban no no es eso es estar en tus quehaceres diarios pero preocupado en agradar al Señor ese es el secreto del crecimiento espiritual queridos hermanos Dios está preocupado con nuestro crecimiento espiritual en cada año que pasa podemos decir hasta aquí nos ayudó el Señor porque Dios es bueno Dios es bueno conmigo con mi familia yo agradezco a él y Dios es bueno con ustedes también los años pasan y Dios sigue bendeciendo bendeciendo nos amén por eso pero Dios tiene todavía muchas cosas para darnos él quiere bendecirnos más él quiere que nosotros crezcamos para que podamos recibir las bendiciones que él quiere darnos entonces en ese momento es necesario parar un poco parar tus quehaceres tus preocupaciones tus inquietudes y sentarse a los pies de Jesús y decirle señor yo estoy acá estoy a tu disposición yo quiero iniciar una nueva vida contigo y ese es el momento adecuado para hacer eso estamos en cuarentena estamos aislados en nuestras casas ahora es el momento de virarnos para atrás y ver como Dios nos ha bendecido y decir señor yo te amo te agradezco por todo todas tus bendiciones pero ahora yo quiero más yo quiero crecer el señor va a atender nuestra plegaria de nosotros mismos no podemos hacer nada pero por la gracia de Cristo dice en Filipenses 4 13 todo puedo en aquel que me fortalece Dios tiene algo especial tiene algo diferente algo mejor pero antes que lo recibamos el quiere prepararnos quiere capacitarnos y Dios no escoge los capacitados el capacita a los escogidos como hizo con Moisés con Isaías con Jeremías y Dios nos escogió y quiere capacitarnos Él quiere que tú crezcas para que Él pueda bendecirte más ese es el gran Dios que tenemos separemos tiempo para estar con Él vamos disfrutarlo vamos a andar más y más en su presencia ese es mi deseo y mi oración para mí y para todos amén